Bienvenidos a Actualidad Informativa de Noticias. Comenzamos. Algunos analistas también creen que el ejército ruso no está listo para una invasión a gran escala de Ucrania. Los cientos de miles de tropas rusas reunidas ahora están lejos de ser suficientes. Se necesitan al menos 780 mil. El ejército ruso debe movilizarse por completo para enviar tan muchas personas. Incluso un ataque de disuasión limitado como en la guerra ruso Georgiana en 2008 no tiene señal ahora. Si el ejército ruso realmente quiere lanzar una operación militar a gran escala revelará muchas señales, incluida una gran cantidad de municiones, petróleo y hospitales de campaña cerca de la frontera con Ucrania y la infraestructura de Ucrania. Estarán sujetos a ataques cibernéticos a gran escala e incluso paralizados. Las señales de GPS y el sistema de comando y comunicación del ejército ucraniano serán interferidos. Los aviones de reconocimiento rusos aparecerán con frecuencia cerca del espacio aéreo ucraniano. Los usuarios de las redes sociales rusas serán atacados y bloqueados repentinamente. Y cuando los drones rusos aparezcan en Ucrania y después de ser derribado, es probable que se produzca la guerra. En 2014, el ejército ruso publicó una selfie para revelar su posición. Ahora, esas señales en su mayoría están ausentes, pero vale la pena señalar que, aparte de las imágenes de satélite y otras fotos y videos del ejército ruso, rara vez se han actualizado. En 2014, los soldados rusos revelaron en las redes sociales que estaban en la región del este de Ucrania, lo que indica que después de que Rusia invadiera Ucrania, se inicia una purga dentro del ejército ruso y los controles relevantes en las redes sociales rusas se hicieron más estrictos. En cuanto a los ataques cibernéticos contra el ejército ucraniano, ocurren ocasionalmente, pero la mayoría de estos ataques cibernéticos son algunos grupos de piratas informáticos privados y no hay evidencia que estén relacionados con el Kremlin. Gracias. 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 Gracias.